Amigo Ferretero, sabemos que usted ha oído hablar de Cemex y hoy podríamos contarle que además de ser líderes a nivel global en productos para la construcción, tenemos participación en 50 países y hemos logrado tanto de esto y de lo otro, pero eso será en otra oportunidad. Porque hoy queremos hablar de usted y de cómo nuestros directivos entendieron que el futuro de nuestra marca está en construir un mayor bienestar para todos. Un nuevo país se construye con nuevas ideas. Así es, creemos que si construimos un equipo entre usted y nosotros podremos enfrentar juntos los retos que se aproximan. Retos como el tratado de libre comercio, la llegada de nuevos competidores con formatos modernos y el crecimiento de la construcción en vivienda e infraestructura. Si aprovechamos sus fortalezas como la tradición de su negocio, su experiencia y sacrificio y su cercanía con su comunidad y lo unimos con nuestro respaldo, empezaremos a cocinar algo bueno. Pero primero debemos aceptar que las cosas pueden ser mejores. Hoy los clientes son más informados, conocedores y a veces parece que supieran más que uno. Es más, hoy preguntan por un asesor antes que por un producto y cuando no reciben el servicio que esperan, se retiran decepcionados e insatisfechos. Y así es muy difícil. Excelente pregunta. Después de analizar más de 5.000 ferreterías como la suya y de hacer las pruebas correspondientes, observamos que las ferreterías más exitosas están construyendo marca, se están conectando con la mente y el corazón de sus consumidores, están prestando gran atención al detalle, se están reinventando y están midiendo su productividad y rentabilidad. Sí, sabemos que suena muy bonito, pero ¿y cómo se come? Le presentamos ConstruRama, la cadena líder en materiales para la construcción, que tendrá cobertura en todo Colombia, porque estará siempre cerca y será la preferida por el consumidor nacional. Pero sobre todo, porque será atendida por ferreteros profesionales como usted, que quieren mejorar su rentabilidad y las utilidades de su negocio. Por un momento, imagine que su negocio hace más ventas rentables, tiene más control sobre sus procesos y menos gastos para generar mayores utilidades. Pero eso no es todo. Si sus clientes son lo más importante para su negocio, imagine atraerlos a una nueva experiencia en donde sientan que es amigable porque me quiere, práctico porque me entiende e innovador porque me sorprende. Y aún no termina. Imagine hacer publicidad a nivel nacional, que su marca sea reconocida por todos, que sus vendedores se conviertan en asesores profesionales y que su negocio cuente con nuevos servicios y opciones de pago que faciliten la vida de sus clientes. Y claro que hay más, pero en este video no se lo contaremos. Lo que sí le aseguramos es que los beneficios son para usted, amigo ferretero. Más de 2.700 ferreterías ya hacen parte de la comunidad Construrama en México y Centroamérica y ahora estamos en Colombia. Pregúntenos cómo unirse a Construrama y cambie la historia de su negocio para siempre.